Os voy a enseñar el Replicant Shallow de lucio gigante. Le tenemos disponible en dos tamaños 32 y 40 centímetros, este es el de 32 y en dos colores diferentes. Es un lucio muy natural, muy recomendado para zonas donde haya mucho lapicero y queramos seleccionar un poco la pesca buscando peces más grandes, su natación como podéis ver su cola es bastante grande, tiene una cola muy grande, mueve muchísimo agua y una natación muy suave, ideal para buscar lucios muy gordos. Hace slalom también, es un señuelo que me está gustando mucho, como os estoy diciendo ideal para ahora. Es bastante pesado, son 250 gramos pero como podéis ver el único peso que lleva es el del Arnesti Pro. Costa de unas poteras también muy resistentes y de un tamaño adecuado para el señuelo, muy recomendable. Para más información visitar nuestra página web forrace.com.